Mi nombre es Waldo Fernández González, soy de Monterrey, Nuevo León, soy diputado plurinominal por la segunda circunscripción. Bueno, esta es mi primera experiencia política. Yo he tenido una historia participando en organizaciones civiles y recibí la invitación por parte del PRD para integrarme como candidato externo y ahora diputado externo en la presente legislatura. Fui presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de la Ciudad de Monterrey. Representé a una organización civil que se llama el Consejo Cívico de las Instituciones de Nuevo León en el Consejo Consultivo Ciudadano de la Procuraduría General de la República en su delegación de Nuevo León. Ahí participé muy fuerte durante esta crisis de seguridad que se generó en el Estado. También fui el fundador de una asociación civil que se llama el Centro de Integración Ciudadana que se dedica a dar apoyo gratuito a víctimas de secuestro, robo y extorsión. El apoyo consiste particularmente en la asesoría legal y la asesoría psicológica para las víctimas del delito. Con esto, ¿qué buscamos? La atención desde un inicio al ciudadano, pero también terminar con el delincuente en la cárcel y sabiendo que va a quedar ahí. ¿Qué es lo que te ha pasado en la Fiscalía? Yo trabajé ocho años casi en la iniciativa privada en una empresa transnacional de las más importantes del país, mexicana. Posteriormente estuve trabajando en la Fiscalía especializada para la atención a delitos electorales. Fui el director general de Administración, Modernización y Desarrollo. Y a partir de ahí empezamos a crear el área de inteligencia y política criminal en la FEPADE. Posteriormente me incorporo como consultor independiente y creo mi consultoría, en la cual he estado trabajando por casi 15 años hasta esta nueva experiencia. Profesionalmente, evidentemente el trabajo hecho en el CIC, en el Centro de Integración Ciudadana, convivir con víctimas del secuestro o de los delitos, es una experiencia que como ser humano es muy compleja, pero también es muy enriquecedora cuando solucionas estos casos. Entonces, evidentemente a nivel profesional ese es el logro más importante que he tenido. A nivel personal, pues obviamente mi familia. Lo mejor es encontrarse personas que para llegar a su trabajo a veces tardan una hora y media o dos, que son funcionarios públicos, que tienen la camiseta puesta y que quieren realmente un cambio en el país. Lo peor que me ha pasado a mí, no sé si propiamente decirlo en la política, es cuando una autoridad evade su responsabilidad en un tema de seguridad y deja al ciudadano solo. Eso para mí fue un tema muy frustrante en su momento, que después logramos cambiar algunas inercias, pero no recuerdo algo más frustrante que eso. Para mí la política es hacer el bien común. Yo rechazo a los políticos que dicen, yo no soy político, yo soy ciudadano. Yo soy un ciudadano que aspiro a ser político, pero partiendo de esa base, que el político es tratar de hacer el bien común para todos y generarle a las personas una mejor calidad de vida. Es más que una cualidad, me parece que el grave problema que tienen las instituciones es información. Ahora, ya hablando de las cualidades que tiene que haber, me parece que es básico que el funcionario regrese a una palabra que está muy obsoleta y que nos da vergüenza decirlo. Tiene que ser generoso. Creo que esa parte es lo que ha hecho que se rompa la ciudadanía con los políticos. Tenemos que ser generosos. Y obviamente ante eso, tenemos que buscar atributos propios como la transparencia, la justicia y evidentemente la honestidad. Este país necesita honestidad. Yo estoy liberando una app, una aplicación móvil, en la cual el ciudadano va a tener cinco cosas trascendentes. Dos que son fundamentales y que creo que no existe en nuestro país un antecedente de esto. Una es, va a tener un GPS que me va a ubicar en tiempo real para que sepa el ciudadano dónde estoy. El otro es un ejercicio de democracia participativa o democracia directa. Vamos a subir todas las iniciativas que se están presentando en esta legislatura y el ciudadano me va a decir cómo quiere que vote esas iniciativas. Entonces la intención de esta aplicación móvil es que el ciudadano sepa las leyes que se están votando y ellos simplemente te digan el sentido del voto. Eso creo que va a generar un buen vehículo de democracia directa o de democracia participativa. Tendrá otros tres caracteres que son básicos. Mi acceso a mis redes sociales, una herramienta para que el ciudadano pueda darnos reportes de situaciones que quiera que corrijamos en su colonia a través obviamente de las autoridades pertinentes y una parte básica donde ellos me pueden hacer propuestas de iniciativas. Parece que es básico en el tema de seguridad que organizaciones civiles se empoderen de la parte inicial de la atención a las víctimas del delito. ¿Por qué hay impunidad? Primero porque evidentemente ha habido una falla en el tema de las autoridades, pero segundo porque está roto el círculo de confianza entre autoridad y ciudadano. Se logra romper este círculo de la no denuncia y en consecuencia la impunidad. Incluso es una de las iniciativas que yo quiero presentar. Quiero darle fuerza a las organizaciones civiles que se dedican a atender delitos, incluso ver si se le puede asignar recursos para que sean el primer contacto con el ciudadano, no suplantando a la autoridad, eso jamás, sino simplemente haciendo un acompañamiento para generar este vínculo de confianza. Y en Nuevo León funcionó y funcionó muy bien. Es una iniciativa de carácter económico. Es una iniciativa que integra los insumos nacionales. Yo la he bautizado como Ley México. ¿Cuál es la intención de esta iniciativa? Es el gobierno federal, en su Plan Nacional de Infraestructura, tiene recursos cercanos a los 64 mil millones de pesos. Es una bolsa récord en la historia del país. La intención de nosotros es que estos recursos que se van a aplicar en obras de infraestructura a nivel nacional lleven una parte de integración de insumos nacionales, con lo cual se generaría que aumentara el Producto Interno Bruto del país desde un 1% hasta un 4% y se crearían aproximadamente hasta 2 millones y medio de empleos directos y 1 millón 200 mil de empleos indirectos.